La pequeña grandeza. Yo jamás conocí a mis progenitores. Nací de unos huevos puestos por ellos, tras el reverso de la hoja de alguna planta. La lluvia y el sol fueron mi cuna. En la hoja en la que vivía también tenía otros hermanos gusanos. A todos nos unió un mismo vínculo, el poder crecer del exuberante alimento que la primavera brindaba. La madre tierra es generosa. Los prados verdes son majestuosos. Los valles se alzan azules en las distancias. Mis hermanos, al crecer algo más, también admiraron los vastos caminos de las praderas si cada uno de nosotros marchamos solitarios a los propios destinos. Pasé largo tiempo saboreando la dulce clorofila bañada por el rocío. Amaba el aroma de la tierra mojada y el susurro de los pastos ondulando en la brisa. Mi deforme cuerpo tenía que arrastrarse reptando con la cabeza gacha. Nunca quitaba la vista del suelo, sigiloso y lento. Pero eso no importaba. Disfrutaba del suave tacto que sentía al pasearme entre la hierba o del calor bajo el manto de las hojas caídas. Dormía oculto tras las piedras o agazapado en las ramas de los arbustos. Gozaba del fresco del moho y el brillo de los amaneceres. Por las noches me gustaba encaramarme en lo alto de los árboles. Rebosaba gran felicidad por el amor de la vida en la tierra y las esperanzas iluminadas ante las estrellas parpadeantes. Dejándome balancear posado en la punta de una yema, escuchaba el viento rozando las cumbres de las montañas. En los días lluviosos observaba las nubes desplazándose revoltosas en el cielo, grises y rápidas, eternas hasta prolongarse más allá de los horizontes. Cuando más crecía mi torpe envoltura de gusano, tanto más sentía la necesidad de alzar la mirada hacia arriba. Una noche tuve un extraño sentimiento. Algo me decía en el interior que necesitaba dormir largo tiempo, pues el sopor resultaba intenso. Nunca antes noté situación tan apremiante, también supe, como si me hablara alguna misteriosa voz interna, que debía tejerme dentro de un capullo hasta cubrirme entero. La seda no era nada nuevo para mí, muchas veces la había usado para constituir cuerdas y deslizarme entre las ramaredas. La resolución estaba tomada, debía obedecer al instinto. A paso de gusano, dentro de los límites, marcha un tanto pausada pero al menos segura, conseguí subirme hasta lo alto de un abeto, en donde me envolví en una cápsula de seda y pronto quedé dormido. El tiempo parecía quedar detenido. No sé cuánto lapso estuve así, los ciclos del mundo estaban suspendidos. Un minuto resultaba la eternidad. Que recuerde allí dentro, no tuve ningún sueño de crisálida. No obstante, desperté con la mente repleta de imágenes y deseos. Quise explorar el mundo. Al salir del capullo, pude admirar a la luz despertina adorando los campos. Pero algo diferente había en mí. Ahora tenía cuerpo de mariposa. Percibía nuevas e intensas sensaciones. Podía oler las flores y distinguir su colorido. Mirar a las montañas y llegar hasta ellas. Sin pensarlo, salté desde el alto del abeto y fui libre como una hoja danzando al viento. Cada brizna era un universo. Bailaba en la superficie los arroyos y jugueteaba revoloteando sobre los sauces. Viajaba sin cansarme hacia los cuatro rumbos. El sol resplandecía mi envoltura alada. Con el tiempo encontré una pareja. Juntos nos unimos en un mismo amor. Pasamos la primavera besando las flores. Tuvimos descendencia. El otoño avanza y estoy enmudeciendo. Debo tomar el sueño de mis antepasados, aquel del que nadie regresa. Pero sé que dormir es también tener que volver a despertar. Al principio soñaba como gusano pero después desperté siendo mariposa. Los dos parecíamos tan diferentes y al tiempo éramos también los mismos. Entonces aprendí que las vidas pueden ser muchas pero todas son siempre una. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!